En redes sociales circula un video que mostraría los momentos en que se registró uno de los enfrentamientos armados ocurrido en la madrugada de lunes en Cuernavaca, hecho que junto con otros más dejaron como saldo nueve muertos, entre ellos dos policías fallecidos. El material que se ha difundido en grupos de WhatsApp muestra cómo un automovilista se desplaza en su auto por las calles de Alta Vista, acompañado de un copiloto que graba una caravana de por lo menos siete autos. Posteriormente, el auto donde se desplazan se detiene en la calle donde se registró el enfrentamiento, desatándose la balacera. El conductor permanece unos segundos en el lugar cuando inicia otra ráfaga de disparos. En total se contabilizan por lo menos 70 detonaciones y luego se retira del sitio.